Los hechos recreados en este fanfic son solo fantasía, creado con el fin para divertir, al igual que es recomendado para personas mayores de 16 años. Ni haz el arma en tus manos, pero la devolviste. No eres una asesina y jamás lo serás. Él te miró esperando alguna respuesta. Lo único que se escuchaba en esa habitación, el ruido de sus respiraciones y el reloj de pared que marcaba las 4 a.m., Coco se acercó lentamente y tomó tus manos. Espero que seas consciente de tu decisión. Tomó tus mejillas y besó tu frente. Aún quieres saber quién era Kani. Coco tomó una foto que estaba en su escritorio y te la dio. Ella es Kani. Con ella aprendí que el dinero no compra la felicidad, pero aún más importante, la salud. Hola, vida. Siento tanto verte utilizado como moneda de cambio. Perdóname, no volverá a pasar. Soy un imbécil que no aprende de los errores del pasado. Perdóname, de verdad. Jamás me cansaré de pedirte disculpas. Sé que estoy mal y que necesito ayuda. Así que iré al psicólogo por ti. Viste en él verdadero arrepentimiento. Aunque una parte de ti deseaba con todo el corazón huir a los brazos de Ran, ya habías tomado tu decisión. Tal y como lo dijo, cada semana tomaba terapia. Tu calidad de vida con él mejoró bastante. Te dio un lugar en su casa, como su esposa. Al igual que en una junta, te pidió disculpas en frente de todo Bonten. El Jaitani, tal y como te lo prometió, ya no te dirigió la palabra, ni una sola mirada. Y aunque eso te ponía triste, sabías que ya estabas en el futuro de Coco. Así que ya no le tomaste importancia. Tu esposo tomó la decisión de mandar a tu hermana a estudiar al extranjero. Y tu papá fue internado en una clínica que ayuda a los alcohólicos. Estabas en tratamiento médico, ya que deseabas un bebé. Todo esto transcurrió en un lapso de siete meses. Estabas extremadamente feliz después de tanto tiempo. La felicidad había llegado a tu vida. Abriste los estudios que te acababan de hacer. Los resultados decían que estabas en la semana más fértil. Así que te pusiste contenta y te dispusiste a tomar un baño cuando alguien tocó a tu puerta. Y ahora su hermana la busca afuera. Eso sí, te dejó helada. Se supone que tu hermana estaba en Madrid. No te avisó que vendría. Tomaste tu bata y saliste corriendo. Ella estaba de espaldas. Ella soltó una figurita que tomó de la mesa. La verdad sí, ya estoy cansada de vivir en la casa que me compró Coco Hoy. En definitiva, este es aún más grande. El tío, por fin, te quedaste petrificada sintiendo tu corazón bombear rápido. Serás tía de un hermoso varón. ¿Y qué crees? Coco no oyes el papá. Así que agarras tus cosas y lárgate de mi casa. Tu corazón dejó de latir. Eso que te negaste por tanto tiempo era verdad. Tu hermanita, una de las personas que más amabas, no era más que una maldita que se mofó de tu dolor todo este tiempo. ¿Qué no oyes, idiota? Lárgate de mi casa. Y tú, criada estúpida, dile a Coco Hoy que estoy aquí. Seguías parada procesando todo. Sentías tu cuerpo arderenida. Te abalanzaste contra ella golpeándole el vientre. Sentiste el suelo moverse, pero poco te importó cuando la encorraste contra una estatua. Jamás esperó esa respuesta de ti. Así que comenzó a llorar cuando le metiste otro golpe y la arrastraste por tu sala. Suéltame, estúpida. Me vas a lastimar. La tomaste del cabello jalándola hacia la cocina, ignorando los gritos de las empleadas que salieron corriendo del comedor cuando te vieron venir. Tomaste un chile habanero que estaba medio cortado y lo respiraste en la cara de tu hermana. Ella no paraba de gritar. Le empujaste contra la barra. Estabas por tomar un encendedor para prender un cigarro cuando fuiste detenida por Coco Hoy. Detente y escúchame, por favor. Ella tiene que ir al hospital, te lo suplico. Es que está en peligro. Le diste un codazo sin dirigirle la palabra. Corriste escalera arriba. Llegaste a tu cuarto y te encerraste. Sentías la cabeza dar vueltas. Pero qué estúpida eras. Tu vida jamás sería perfecta. Por el simple hecho que estabas ahí por pagar una maldita deuda. Sacaste toda la ropa de tu cajón buscando una pequeña tarjeta. Pero aún no marcaste. Te fuiste a bañar. En el proceso, escuchaste la ambulancia. Te importó muy poco que pasara con ella. La cerradura de tu cuarto fue abierta. Te cambiaste muy rápido. Sabías que Coco te estaba esperando. Lo bueno, que habías metido tu celular al baño. Así que aprovechaste para mandarle un mensaje a Ran. Que no tardó en contestar. Lo único que le mandaste fue un tráeme los dos millones y dáselos a Coco. Sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Mi amor, me equivoqué. Tenía miedo de decirte. Se me hizo más fácil mandarla afuera. Por favor, escúchame. Te amo. Y mi familia eres tú. Mi deseo, mi anhelo eres tú. Te amo. Necesitamos hablar. Pero no contestaste. Seguías parada llorando. De verdad querías creerle. Pero esto era demasiado. Amor, escúchame. Tenía miedo. Ven, tenemos que hablar. Por favor, abre la puerta. Entró una de las empleadas llevando con ella la llave del baño. La cerradura comenzó a moverse. Ok, no abriré. Pero por favor, hablemos. Él no comentó nada en su lugar, solo silencio. Los minutos te parecían eternos hasta que volviste a escuchar ruido. Cuando la voz de Ran resonó, abriste la puerta. Él se acercó a ti dándotela. Te espero abajo. Si tardas voy a subir por ti. No estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando, TN? Abriste el maletín tirando todo el dinero en el piso. Me importa un diablo el dinero. Es lo que menos me interesa en este momento. Te amo. Me equivoqué. Escucha. Sé que debí decírtelo. Pero me daba miedo. Mira cómo reaccionaste. Ya estábamos bien, amor. No te vayas, por favor, escúchame. Abriste la puerta de la habitación. Llegaste a las escaleras. Pero Coconoy te tomó por el brazo. Ran subió a toda prisa separándolos. Ten dignidad, Coconoy. Y déjala ir. Toma todo el dinero. Es lo que te gusta, ¿no? Ahora ella está bajo mi cuidado. Y no voy a dejar que la lastimes otra vez. No eres más que un bastardo chapulín de... Tarrán. El de cabello blanco le pegó un puñetazo. Pero el jaitani lo empujó. Haciendo que casi cayera por el barandal de las escaleras. No te conviene pelear conmigo. Podrás tener un coeficiente elevado para hacer dinero. Pero para los golpes eres más que un estorbo. Eres un maldito hijo de... Te conté lo mal que me sentía. Te conté lo mucho que él amaba. Te juré que jamás la iba a maltratar. Y vienes a mi casa a llevártela. Ver a tu pareja tan vulnerable y llorando. Te dieron ganas de abrazarlo. Pero ya no podías dar marcha atrás. Yo no tuve nada que ver con eso. Tú la perdiste por tu estupidez. Ahora sé un hombre. Tú le dijiste que si ella te pagaba el dinero se podría ir. Ya no tienes nada. Nada que echarle en cara. Así que por la amistad que tenemos. Y por la economía de Bonten. No me hagas querer matarte. Rante tomó con mucho cuidado. Mientras Coco lloraba de fondo. Comenzaron a bajar las escaleras cuando tu pareja te gritó. Espero que seas feliz. Te amo. Primero que nada. Este es uno de los episodios que más me ha gustado. De toda la ruta de Coco Noy. Sencillamente le puse hasta mi alma. Y me encantó como quedó. Bueno está gereno mi alma. Y vamos a subir aquí los audios de Billy. Pero no ha podido mandármelos. Está muy ocupadita. Entonces cuando ella me los mande. Pues ya yo resubiría el video. Pero con sus audios. Espero les haya gustado tanto como a mí. A postdata. Me animé a subirlo. No lo iba a subir. Me iba a esperar. Pero hasta mi mamá me dijo. Y cuando vas a subir el de Coco. Y yo dije. Bueno pues sí. Pues tiene razón. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Así que si tienen capítulo hoy. Agrandezcanle a mi mamacita. Porque ella fue la que. La que por ella le ando subiendo el video. Bye bye.